Nos gustaría grabar este mensaje desde nuestros hoteles, escuchando el mar o tomando el sol en la piscina. Y aunque nos gustaría compartirlo con vosotros, ahora toca vivirlo desde casa. Pronto podremos salir y disfrutar como antes, pero que no nos quiten lo bailado, nos habremos divertido, cocinando, haciendo postres y, por supuesto, comiendo. O con mil videollamadas a todos tus colegas, subiendo todos los TikToks por haber y por hacer, jugando la Play, redescubriendo juegos de mesa o divirtiéndote con tus hijos, haciendo deporte como locos, volviendo al yoga, limpiando todas las esquinas de la casa, retomando las clases de guitarra, pasarse Netflix enterito, leyendo en la terraza y, sobre todo, bailando, queriendo, soñando y agradeciendo el esfuerzo de todos. Pronto te podremos dar la bienvenida, jugar con los niños, disfrutar de las piscinas y tomoganes, y spas, y sobre todo, brindar y aplaudir, pero fuera de nuestra casa. Esperemos que estéis todos bien. Lo conseguiremos.